Hola a todos, reciban un cordial saludo de parte de la Administración Municipal a paso firme y de la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deportes. Para el día de hoy les traigo el tutorial de un tema popular muy conocido por todos. Este tema se llama la piña madura y en este tema vamos a poder aplicar lo que hemos visto en las clases anteriores, que ha sido el trabajo con las dos manos. Vamos con la explicación. Escogí este tema particularmente porque trabajamos el registro agudo y el registro grave de la flauta y es una melodía muy fácil, muy repetitiva. Entonces la primera frase va así. Do, 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 lazo. Do, 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 lazo. El do es agudo. Sí, lo voy a tocar otra vez. La siguiente frase es muy, muy fácil. Hace sí, 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 lazo. Siempre el lazo, va ahí todo el tiempo. Sí, 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 lazo. Voy a hacer las dos frases. Tres, uno. Y esto se repite. O sea, se repiten las dos frases. Voy a hacerlo completo. Tres, uno. 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 Ahora vamos a pasar a la siguiente frase, que es en la parte grave de la flauta. Ahora el do es grave. Entonces vamos a hacer do, mi, do, mi. ¿Sí? Vamos a tapar muy bien todos los orificios de la flauta. Do, mi, do, mi. Y vuelve al lazo. Otra vez. Y la otra para terminar es re, fa, re, fa, la, sol. Re, fa, re, fa, la, sol. Voy a tocarlo. Voy a tocar entonces esas dos frases. Y de ahí se repite todo otra vez. Entonces voy a hacerla completa. Tres, uno. 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 Es muy, muy, muy sencilla y es muy fácil como de recordar la melodía ya que es muy repetitiva. Así que vamos a ponerla en práctica. Le pido el favor a mis estudiantes que me envíen los avances para irles revisando y poder mostrar los resultados. Bueno, esta fue nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias por estar conectados con el contenido de nuestra página Enredate. Recuerden las normas de bioseguridad, el uso del tapabocas, lavado frecuente de manos y evitar las aglomeraciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.